Aquí rapidito me voy a preparar esta deliciosa agua de horchata, deliciosa que no puede faltar en nuestras fiestas, eventos y pues es super fácil de preparar y bueno aquí rapidito les comparto la receta aquí voy a poner a remojar como una taza o taza y media de arroz con eso basta para hacer un vitroleo, no necesitan de tanto arroz vamos a ponerlo a remojar con dos varas de canela, lo voy a dejar ahí por aproximadamente unos 20 minutos no más de tiempo, yo no lo dejo más de tiempo porque no me gusta que quede el agua arenosa voy a estar ocupando tres leches condensadas y tres leches evaporadas y vainilla ya una vez que nos haya quedado el arroz bien remojadito como 20 minutos no más de tiempo ahora si lo vamos a llevar a licuar, lo que queremos es el sabor del arroz no necesitan que ustedes lo dejen tanto tiempo remojando porque les va a quedar arenoso entonces no les va a gustar esa consistencia entonces aquí vamos a estar licuando el arroz, la leche condensada, la leche evaporada le vamos a poner un poquito de vainilla y vamos a ir licuando todo hasta que terminemos de licuar todo lo que es el arroz y como les decía a veces muchas personas no piensan que con una taza de arroz no es suficiente pero yo es lo único que necesito una taza o una taza y media, no más porque de tomos el arroz cuando ustedes lo dejan remojando pues se esponja y bueno ahora si lo vamos a pasar todo por un colador le vamos a poner agua para que se salga todo, todo lo que tiene que salir del arroz y miren así es como nos va quedando esta deliciosa agua de horchata y miren esto es todo lo que quedó, esto ya lo vamos a retirar, esto no lo vamos a estar ocupando yo le puse un poquito más de azúcar para que, porque ahorita le vamos a poner bastante hielo y bueno miren así es como quedó esta deliciosa agua de horchata aquí hubo otras de pitaya, de piña y bueno yo aquí me serví y miren no quedó nada de esta deliciosa agua de horchata porque queda bien bien deliciosa y bueno esta agua yo la preparé para aquí en el cumpleaños de mi sobrina que hubo de todo, cóctel de fruta y el pastel, chicharrones que no puede faltar y bueno este como siempre es un gusto poder compartirles las deliciosas recetas así es como siempre si les ha gustado la preparación de esta deliciosa horchata no olviden compartir, nos vemos hasta la próxima muchísimas bendiciones y bueno a preparar esta deliciosa agua de horchata la más deliciosa que no puede faltar en sus mejores eventos así es que como siempre si les ha gustado esta deliciosa receta no olviden compartir gracias por el apoyo, nos vemos